La ley de pesca Bueno, nosotros como modelo originario Hemos detectado que realmente hoy día Nos estamos siendo considerados Dentro de esta ley Y es por eso un motivo de que hoy día El pueblo luce a nivel nacional Está movilizando Para hacer prisión Que realmente de una escutada Los senadores puedan ellos Votar el favor de nuestro Códulo originario Hoy día no han sido consultados No han sido consultados de ninguna manera No han recordado Que realmente hoy día Los pueblos originarios Existieron y siguieron existiendo Y seguirán existiendo Hasta en cuanto a nosotros Dejemos de pronunciarlo como hoy ¿Cómo afecta esta ley de pesca Al pueblo macuchino? Mira, lo que a nosotros nos afecta directamente Hoy en día La sobrevivencia actual De lo que era nuestro antepasado Ellos Toda su vida Toda su vida Ellos vivieron Y ellos fue Su elemento Lo que ellos Tenían dentro del mar Hoy en día Nosotros Estamos Siendo Como objeto No Dentro de la ley Porque realmente Nosotros reclamamos Hoy en día Lo que nos han entrepasado Ellos nos dejaron Con coherencia Fue la subsistencia Y creo que hoy en día Los senadores No lo están reconociendo Bien ¿Qué alcances tiene esta ley Sobre la actual Ley indígena La 19.253? Mira, hoy día Nosotros lo que más Nos acerca Más que la ley Nos acerca Lo que es el convenio 169 Donde debería ser A nosotros Consultando Consultando realmente Que ¿Qué nos parecía Esta ley Que a su vez Éramos considerados O no a su vez Éramos considerados Hoy en día No se ha considerado Tomar en cuenta En absoluto A nuestro pueblo Mapuche Y por lo tanto Hoy en día Hacemos eco Y estamos planteando Un otro descontento Un otro malestar Diciéndole a la oponión Pública Que realmente El pueblo Mapuche Sigue existiendo Y seguirá existiendo Y defendiendo Sus derechos ¿Consideran ustedes Que está lloviendo Sobre, mojado El territorio Mapuche Tomando en cuenta Que tenemos Grandes empresas Forestales Hoy en día Que están Avasallando El territorio Están depredando Este territorio Y sumado a eso Hoy en día Se suman Siete grandes empresarios Que quieren Prácticamente Quitarle O despojarlos De parte del territorio Marítimo También Oiga No solamente Lluviendo Sobre, mojado Sino Tronando contra nosotros Porque hoy en día Todos estos grandes empresarios Que se creen El mar Son dueños Son dueños Como siete familias Y donde nosotros Somos miles Que hay personas Que hoy en día Nos afecta Esta gran Invasión Que están haciendo Estos grandes empresarios Sabemos que hoy en día También hay varios Peñes Que han iniciado Una huelga De hambre Ellos también Están planteando Estas demandas ¿Se suman Estas demandas O cuál es La mirada Que tienen al respecto? Nosotros Desconocemos Que ellos Están planteando Las mismas demandas Pero sí Lo que yo sé De que ellos Están demandando Lo que es Nuestro territorio Lo que es Nuestra tierra Tierra Nuestra sobrevivencia Creo de que Nuestros hermanos Que hoy en día Están sufriendo Están Están En la cárcel Que ellos han sufrido Han luchado Y también No lo hacen solamente Para ellos Sino que Por un bienestar De todos los mapuche Y creo que también Los peñes hoy día Se den cuenta De que hoy en día Lo que ellos están haciendo Es por los beneficios De todos los peñes De todos nuestros pueblos mapuche Igual que hoy en día Estamos haciendo nosotros También Se está haciendo Mi nombre es Rosa Maribur Aligüir Yo soy de la comunidad De Ayimapu Uno se tiró Con todo su escudo Encima En mi rostro Que me torció El cuello De una manera Brutal Y luego Me llevaron Entre cuatro Y me tiraron Como un animal Arriba Yo toda mojada Embarrada Y me tiraron A dar dentro del bus Como un animal Me golpeé Toda la espalda Hacia atrás El llamado Es Conscientizar Hacer conciencia A todos nuestros No solamente Mapuche Sino También al pueblo Chileno Huinka Para que ellos También Soladericen Con nosotros Realmente El pueblo Mapuche Existe Y también A las comunidades Indígenas Que hoy en día Nos hacen presente Que lo que nosotros Estamos haciendo Peleando No es para nosotros Como hermanos Sino que Para todos los Mapuche Para todos los País en general Y por lo tanto Le llamamos A movilizarse Para que el Estado chileno De una vez por todas No considere Dentro de esta ley De mejor Soñando un mundo mejor Soñando un mundo Más bueno Descubro que el prisionero Es quien me tiene En prisión Que en esta revolución La que los pobres Queremos Siendo la causa El amor Amando Venceremos Amando Venceremos Amando Venceremos Amando Venceremos Amando 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 ¡Suscríbete al canal!